Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá transmitiendo más información. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir con los ministros y sus sueldos millonarios. Estos ministros se van a quedar con las ganas de seguir ganando sus millonarios sueldos. Por la mañana, recordemos que hablamos de este tema y ya veíamos que Andrés Manuel en su conferencia mañanera pues dijo que su sueldo de estos señores es aprobado al final por la Cámara de Diputados, ¿Eh? Ojo, y vimos también por la mañana que Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena, que es mayoría en la Cámara de Diputados, dijo que nadie va a ganar más que el presidente de la república, nadie, y háganle como quieran, ellos no van a aprobar sueldos mayores para algún funcionario que el del presidente de la república. Pues hoy, amigos, estamos viendo que no se va a aprobar esto. Y ya no solo en la Cámara de Diputados no quieren que ganen esos millonarios sueldos, sino miren nada más, en el Senado también están hablando que van a impugnar el freno a la ley de salarios. Ya, Martí Batres, el presidente, también dice, pues, ni modo, con la vergüenza, con la pena, aquí no pasa esos abusos, esas burlas para los mexicanos. Y fíjense cómo lo dice, impugnará Senado freno a la ley de salarios. Y dicen, el Senado de la república impugnará la resolución que promovió el ministro Alberto Pérez para suspender la aplicación de la ley de remuneraciones que establecería los salarios de los servidores públicos en dos mil diecinueve. Y dice, primero, en conferencia de prensa, el presidente de la Cámara Alta, Martí Batres, anunció la impugnación y después lo hizo en su cuenta oficial de Twitter. También, el presidente, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Ambos de Morena, Martí Batres, y Monreal, ya hablaron, ya dijeron, aquí no pasa eso. Fíjense nada más. Y decía Martí Batres, hay que analizar diversas rutas. Una de ellas es una impugnación a la decisión tomada por el ministro Pérez Dayán, porque esa decisión contradice lo que establece el artículo sesenta y cuatro de la ley reglamentaria de las fracciones primaria y segunda del artículo ciento cinco de la constitución, que dice, al admitir una acción de inconstitucionalidad, no se dará lugar a la suspensión de la ley cuestionada. Entonces, no pueden suspender esta ley. Van a tener que bajarse estos salarios. Y así lo dice Martí Batres en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, perdón, ahí en una conferencia lo habló Martí Batres y dijo, pues, con la pena, muchachos, pero aquí no pasa nada. Así lo dice. Buenas tardes. Eduardo Ortega del Financiero. Hace un rato, senador, mil cuatrocientos jueces, distritos y magistrados de circuito, hicieron una especie de manifestación y un pronunciamiento en el cual, pues, defienden la autonomía y la independencia del Poder Judicial y aclaran que no ganan seiscientos mil pesos, como se dice. Digamos, con esto, vemos que va escalando el choque entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, contra el Poder Judicial debido a la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Esto, senador, desde su punto de vista, no podría ir escalando más y derivar en una crisis constitucional. Para empezar, nuestro respeto al ejercicio de la libre manifestación, reunión, expresión, bienvenido, está en su derecho de expresarse todos los sectores de la sociedad, en primer lugar. En segundo lugar, la autonomía es básicamente un ejercicio de toma de decisiones. Eso quiere decir que en los temas de carácter jurisdiccional, sólo ellos pueden tomar decisiones. Esa es la autonomía del Poder Judicial. Así de que ésta simplemente se ejerce y no se vulnera por ninguna otra toma de decisiones. El Congreso de la Unión no toma decisiones que tienen que ver con las decisiones de los jueces. Entonces, no hay ninguna afectación a la autonomía en ningún sentido. En tercer lugar, si no ganan los 600 mil pesos, ¿qué se dice? Se ganan mucho menos. Entonces, ¿cuál es la preocupación de que exista la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos? Si hay un tope máximo, que es el salario del presidente de la república. Entonces... Fíjense nada más, dice Martí Batres, bueno, pues si dicen que no ganan 600 mil, ¿cuál es el problema? En la constitución ya está dicho que nadie va a ganar más que el presidente de la república. Y ojo, aquí Martí Batres dice algo interesante que tenemos que empezar a resaltar. Dice Martí Batres, ellos son autónomos, es un poder autónomos, pero en la toma de sus decisiones, ¿eh? No en los billetes. Ojo en esto, y esto no se ha hablado mucho. Ellos no se mandan solos en la toma de de decisión en cuestión de dinero, si en su toma de decisiones como poder judicial. Entonces dice Martí Batres, pues si salen a alegar, porque recordemos, amigos, que por la por la tarde estos señores salieron a alegar, ay, no, no ganamos 600 mil pesos, ganamos 545 mil mensuales, no 600 mil, discúlpense, dice, sinvergüenzas, magistrados, ministros, jueces. Bueno, pues dice Martí Batres, pues si no ganan 600 mil, pues no hay problema, el tope máximo es el del presidente, punto. Esto lo dice, esto lo dijeron ellos, salieron a alegar, después las redes sociales los los acaban porque dicen, ah, no ganan 600 mil, pero ganan 585 mil, ay, 15 mil pesitos menos, ¿no? O sea, es impresionante. Y Martí Batres, después en su cuenta oficial de Twitter, escribe esto, afirmando lo que acaba de decir en el Senado. El Senado de la República promoverá institucionalmente recursos de reclamación contra la suspensión de la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. De hecha suspensión está prohibida por la propia ley reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo ciento cinco. Entonces, dice Martí Batres, pues con la pena, pero les vamos a frenar. Y después, Ricardo Monreal, también. La resolución que suspendió la ley de remuneraciones contravino al el artículo sesenta y cuatro de la ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social. Por ello, la impugnaremos ante la suprema corte de la justicia de la nación. Demostraremos que se violó la ley. Y si por por si fuera poco todo esto, amigos, pues también en la Cámara de Diputados, este coordinador Mario Delgado dice nadie que quede claro en la Cámara de Diputados no se va a aprobar que nadie gane más que el presidente de la República. Entiendan, y así lo dice Mario Delgado. Desde hace nueve años no se ha hecho aplicar el artículo ciento veintisiete constitucional y que la administración pública nadie gane por encima de lo que gana el presidente de la República. Es lo que menciona también el ministro Pérez Dayán en su resolución, que a la hora de elaborar el decreto de presupuesto de egresos, pues tenemos la redacción del ciento veintisiete, que es muy explícito, por cierto. Y ahí, de paso, como sin querer queriendo, incluye también el artículo noventa y cuatro, que es el que habla de que no puede haber una reducción en los ministros, jueces y magistrados, aunque no estaba en disputa ese artículo, pero ahí lo señala, y el artículo setenta y cinco. Yo quisiera destacar que lo que pedía el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, era básicamente que se mantuvieran los sueldos y salarios, todos los excesos y privilegios de la alta burocracia, como están fijados en este año, para el dos mil diecinueve. Fíjense nada más, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ¿se acuerdan que alegaron también esto de los sueldos, que se respete? Pues dice Mario Delgado, lo que el PRI y todo su grupo, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, alegan, es que ganen lo mismo que estuvieron ganando todo el dos mil dieciocho, y ese presupuesto lo hizo el PRI, privilegios, lujos, y dice, pues no, dice Mario Delgado, eso ya se acabó, y que vayan entendiendo que eso ya se terminó. Andrés Manuel López Obrador por la mañana dijo esto, que es sin duda algo importante, cómo se reparten los puestos estos señores. Es de suma importancia esto que vamos a escuchar, porque sí, Andrés Manuel se los dice a estos señores, pues antes con un buen vino, un restaurante, una charla, una cenita, lujos, privilegios, y ya se solucionó todo. ¿Saben cómo se integraban estos órganos, no? Se ponían de acuerdo en el Congreso. Es la típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarla en el fondo. Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados. iban ahí muchos hasta de buena fe a entregar sus currículum, 100, 200, 300, y como son sueldos de 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos mensuales, más otras cosas, pues se acumulaban muchos expedientes. Y luego, en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos. Y ahí se dividían los cargos. Fíjense lo que dice Andrés Manuel, y esto es una auténtica realidad. Y no creo que alguien que esté viendo este video diga lo contrario. Es una realidad que siempre dicen que la política con el chupirul llegan a acuerdos. Y hoy lo está diciendo Andrés Manuel. Hacían esos partidos, se juntaban, un buen vino, buen restaurante, pura faramalla, y se empezaban a repartir los puestos. Y ahí dejaban uno para los mil currículums que llegaron, para que no digan. Fíjense nada más. Amigos, pues hoy estamos viendo que Andrés Manuel anuncia en la mañana que la Cámara de Diputados finalmente es quien autoriza este presupuesto del Poder Judicial. Y hoy la Cámara de Diputados dice, pues, con la pena. Y el Senado se le suma y dicen, pues, con la pena. Entonces, hoy concluimos, los ministros se quedarán con las ganas, no aprobarán su presupuesto millonario, y no que estos señores quieren seguir lujos, privilegios. Se están dando una quemadota estos ministros, magistrados, jueces, están quedando en ridículo, como ambiciosos, como saqueadores ante todos los mexicanos. Antes no se conocía esto. Hoy lo conocemos e indigna todo esto. Amigos, pues, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la información. Nos vemos en un ratito, nueve y media, nueve. Espero estar transmitiendo más información. Que pasen excelente resto de tarde noche. Bye.